Escúchalo, barato Escúchalo, barato País B Vylemos a horses con сто Neewanny Uygh Sabu ¡Suscríbete al canal! 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 Y pa' de saco de su rico Y pa' de saco de golea Usa rosa, que da el maquete Y garazola, garazola Y chuur, chuur, chuur Y cuur, chuur Yeeeeee ch���із ¡Aquí van a que se van a ver! ¡Aquí van a que se van a ver! Señoras y señores, amas y caballeros, aquí y aquí, algo de los hermosos de la música, especialmente en este momento.